Por favor, que te lleves a lana de nuestro cuarto, antes de las 11 de la noche. Alana ya nos traicionó, pero no sea, o sea, nunca las traicionaría. Que onda amigos de YouTube, sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues ahí tenemos a Alfredo Adame que ya quiere que se lleven a lana del cuarto agua. Comentan que no saben por qué está ahí, si ella pertenece a Cuarto Fuego. Y es cuando dice la bronca que a lana ya las traicionó, solamente que no se ha hecho oficial, que nadie lo ha dicho. Pero que literal, ya desde hace varios días, ya se pasó al cuarto agua. Según ella, no, yo sigo siendo de Cuarto Fuego, pero simplemente no se duerma ya, se duerme en Cuarto Agua. Entonces, bronca considera que ya es una traición el hecho de que se haya cambiado de cuarto. Y por otro lado, Alfredo ya no soporta a lana, de que todas las noches está ahí. Y de hecho, por eso es que no duermen tan temprano. Como sabemos, antes, cuando no iba tanto a lana, ni bebesita, el cuarto agua es el primero en estar dormido. Y ahora que está a lana, se la pasa ahí, hablando con todo mundo, no la callan. Y entonces, simplemente no los dejan dormir. Ya se duermen bastante tarde, y pues ya no la quieren en el cuarto agua. Es cuando dice a lana que si a poco ya la están desinvitando. Y pues, básicamente sí. Pero bueno, sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video, y compartirlo con todos tus amigos.